¡Hola chicos! ¿Cómo te ayudamos con un nuevo video para el canal? Soy Kangri y hoy les traigo una nueva granja Una granja de experiencia con Enderman Súper, súper fácil y súper sencilla Todos los materiales estarán ahí en la descripción Así que, ¡vamos allá! Bueno chicos, para comenzar tenemos que nadar primeramente al Ender Dragon Y posteriormente vamos a colocar un cubo de agua En cualquiera de las cuatro partes de este pilar Significa voy a colocarlo por aquí Y al posterior donde hemos colocado ese cubo de agua Va a generar esta parte de acá Que vais a ver que va a generar un bloque por aquí Que no tiene agua Y al frente de ese bloque vamos a colocar tres trampillas Significa uno, dos y tres Y vamos a abrir esas tres trampillas como vais a poder ver Muy bien chicos, una vez que colocan las tres trampillas Vamos a quitar el agua temporalmente Porque lo vamos a colocar otra vez Vamos a quitarlo Y por acá vamos a hacer una pequeña subidita Vamos a quitar esto, toda esta parte de acá Porque en esta pequeña parte de aquí Que va a caer nuestro pequeño Enderman Vamos a hacer una partecita por acá Vamos a cubrir toda esa parte para sacar Obviamente como les estaba diciendo Una vez construido vamos a colocar los dos bieles Obviamente tienen que ser dos de altura Para que no vean nada los Endermans Y no se escape también el Endermine Así que chicos, vamos a colocar por aquí Obviamente bastante de estas Enderpearls A ver si nos sale el Endermine Voy a colocar una manzanita adorada para no morir Porque, wow, para que me salga el Endermine chavales Una vez sacado el Endermine Vamos a colocar obviamente la etiqueta Para ponerle, para que no desaparezca Y obviamente ahorita vamos a colocarle la vagoneta A ver si entra el desgraciado del Endermine Una vez entrado el Endermine en la vagoneta Y ya está listo chicos Bueno chicos, ahora vamos a colocar el lago de vuelta En la misma zona que hemos colocado antes Y ahora volvemos donde están nuestras bonitas trampillas Y vamos a sacar estas dos partes de acá Vamos a colocar una trampilla de acá Para que obviamente se caiga Y ya acá vamos a bajar 36 bloques chicos Bueno chicos, una vez bajados los 36 bloques Como vais a ver en esta parte de acá Vamos a hacer un pequeño orificio por acá En esta parte por acá Porque por esta parte de acá Obviamente van a caer nuestros bonitos Endermans Si queremos recibirlos de la mejor manera Bueno chicos, una vez he hecho un poco de espacio Para que obviamente Para colocar nuestra zona de colección Vamos a colocar por aquí un cofre Y por acá colocamos Tolva, Tolva Y arriba de esas Tolvas Vamos a colocar esta parte de acá Que son obviamente losas Para poder matar Y que no nos peguen tanto Nuestros bonitos Endermans Ahora sí chicos Vamos a sacar toda esta parte Donde tenemos ese bando de Endermans Para que obviamente Puedan venir nuestros bonitos Endermans Hay que ver que van a venir los Endermans Así como locos Obviamente Y van a caer en nuestra trampita de allá Vamos a quitar toda esta parte de acá Para que obviamente lo puedan ver Y mira como van Como van Como van Como van Hacia ahí Vais a ver que estos Endermans por acá Y algunos Endermans que están dispersos por aquí No hacen caso a la granja Porque no están al bando de visión Para ver al Endermans Así que nosotros Vamos a hacer que ese bando de visión aumente Y como chicos Vamos a colocar por acá Vamos a colocar por aquí Un poco por acá Uno Dos Tres Cuatro Más o menos Y cuatro Y por acá vamos a hacer una pequeña plataforma Obviamente Para que esta pequeña plataforma Me preguntaréis Kanker Aquí vamos a crear otro Endermans En este punto ya que vamos a colocar el Endermans ¿Para qué? Porque van a venir los Endermans Y van a venir aquí Y van a ver que aquí no van a poder Y se van a ir de frente al otro Endermans Hacemos lo mismo que la otra vez Endermans No, no, no entres todavía Endermans Que te quiero colocar la etiqueta Casi, casi me la cago Muy bien Una vez colocado eso Obviamente sacamos toda esta parte de aquí Para que obviamente los Endermans Los Endermans puedan ver Que acá hay un Endermans Sacamos toda esta parte de acá Toda esta parte de acá Toda esta parte de acá Tranquilamente 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 Y sacamos todo Todo esto Todo esto Y lo dejamos ahí Un bloque Van a ver que van a venir acá Y de frente De frente Van a ir Hacia la otra parte Donde está nuestra granja Me está pareciendo un Enderman ¿No? Me está pareciendo un Enderman A ver Si me está pareciendo un Enderman Uff Por favor no me matéis Bueno chicos Vais a ver que Obviamente Eso lo vais a colocando En partes estratégicas Para poder Obviamente Atraer a los Endermans A la granja Estamos aquí chicos Y vais a ver que hay bastante Endermans Ustedes lo más matéis Y vais a tener bastante Bastante experiencia Es súper súper fácil Obviamente lo más a traer Está en la descripción Y espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima A ver You're the same Y nos vemos Y nos vemos